Trabajadores adscritos a la Delegación de Limpieza Viaria han llevado a cabo este miércoles una limpieza integral en las cercanías de la zona de la Zahonera de la Estación de San Roque. Entre otras labores, han recogido enseres, han quitado las hierbas de los bordillos y han limpiado en seco con la máquina barredora. La Delegación de Limpieza Viaria, que dirige el Teniente de Alcalde, Juan Serván, ha encomendado a Valoriza, la empresa adjudicataria de servicio, que además de la labor que lleva a cabo a diario a lo largo y ancho de todo el municipio, una vez cada semana realiza este tipo de limpiezas a fondo en un núcleo de población distinto. En esta última ocasión, fue el turno de la calle La Perdiz, la urbanización La Jara y vías colindantes, donde una barredora mecánica pasó por diversas calles y plazas acompañada de personal a pie con máquinas sopladoras. Además, trabajadores con desfrazadoras quitaron malas hierbas de bordillos y acerado, mientras barrenderos recogían los restos.